Bueno, el árbitro observando entonces, ahora sí, los detalles de lo que sus compañeros le están enviando en la jugada, yo lo pude apreciar, era muy difícil ver, tal vez sea muy fino, no sé qué habijo que viste. Están revisando. Están revisando, hay una media chilena ahí de Agustín Pérez, no, pero de Quintana, y va a despejar el zaguero de Cerro Largo, pero yo no veo infracción. Están revisando una posible mano, Gustavo dice que para él no es cobrable. Para usted, para usted, dice que es mano en el área, ¿qué pasó? Penal, ¿eh? Pobre penal. Bueno, sí, acá el árbitro de Otofis que va rumbo al área para marcar penal. La verdad, no lo pude apreciar, ustedes mirando el bonitor me lo decían, me lo marcaban, a ver qué dice Otofis para sacar una tarjeta. Yo vi la jugada rápida y vi la pierna del jugador de Plaza del Aire. La mano realmente no la veo. Es una copia de Cerro Largo además, ¿no? Expulsado García. No, Amarilla fue para Correa, para Lucas Correa. Correa es la educación. Cuando le mostró a Amarilla a Rafael García, fue rarísimo el Amarilla que saca Otofis. Fue al montón y me parecía que era Rafael García. Vos sabés, Gustavo, que están pasando la repetición. Y hay una mano luego del remate de Quintana. Es cierto que la posición de la mano no es natural, porque está a la altura de la cabeza, no debe estar ahí la mano. Y la pelota termina rebotando en el puño, pero es complicada, es difícil para el árbitro, es de interpretación y parece haber tomado la decisión de sancionar por ese hecho, por el hecho de que la mano está en un lugar donde no debe estar. Bueno, la verdad, no vamos a volver otra vez a repetir y a aburrir a la gente. Yo no había visto absolutamente nada. Después ustedes mirando diez veces la repetición, el árbitro entiende que es penal para Plaza. La gente de Cerro Largo muy desconforme. Viene Ramiro Quintana para rematar el penal para Plaza Colonia. 33 minutos casi. Sinceramente no sé dónde el jugador se tiene que meter la mano. Es imposible jugar al fútbol así. Es imposible. El que alguna vez entró a una cancha, sea en forma matera, en forma profesional, en el barrio, en el fútbol 5, con los amigos, no puede jugar al fútbol así. Vendrá Quintana, va Quintana, remató, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia que abre la noche! A los 33 minutos, el 21, Ramiro Quintana, pelota a la derecha, al portero, se juega a la izquierda y abre la cuenta Plaza. El número 21, Quintana, para poner la apertura, festeja Plaza, festeja Colonia, Plaza 1, el pata blanca, Cerro Largo 0. Y Quintana lo preparó, él lo puso así en el punto penal y la ejecución para Luciano Álvarez abajo, al palo derecho, el goleo a la izquierda. Quintana gana Plaza, tal vez sin merecerlo, pero el bar, el bar le da la chance y Quintana dice, ¿qué me importa? Yo lo pateo y lo festejo, gana Plaza en el Prandi. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Abrumado, Cerro Largo, saca la pelota allá, la arriba, baja como puede Quintana, ya se muestra a Everett. Le tiene Quintana abierto por la derecha, contra el banco de Plaza Colonia. En el Prandi, la noche, el coloniense está ganando el pata blanca. Primera victoria para ver en el clausura, Cerro Largo no puede ganar. ¡Qué bien lo hizo Everett esta vez! Enganchó, la jugó hacia atrás, está Quintana, ¡gol! ¡Gol! A los 12 minutos, Quintana por dos. Apareció Ramiro Quintana, pero cree jugada, se mandó el ligeriano Cristian Everett. Por derecha fue dejando hombres por el camino, pasividad en Cerro Largo, lo miraron a hacer. Y le recibe el goleador Ramiro Quintana en la noche de Colonia incandescente. Allí apareció para rematar, un remate duro, firme, fuerte, imposible para Lucero Álvarez. A los 13, insisto, ahora Plaza Aumenta, está arriba 2 a 0. Una jugada fantástica de Everett por la derecha. Se saca a Franco de arriba, a Lucas Correa, la pelota Quintana. Y este, como te decía anteriormente, en el área chica, la recibe Pumba y gol. Lula Justicia, por más que se tiró abajo, tratando de poder evitar la caída del primer palo, Lucero Álvarez. La pelota fue arriba, fuerte, nada para hacer. Gana Plaza. Y ahora, el partido más que en repecho para la Arachán. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Voy a la doce, para crecer.